Tras la llegada del presidente de la república a la ciudad de Juliaca, el dirigente Félix Suazaca señaló que dentro de 15 días viajarán a la capital de la república para sostener reunión con el ministro de vivienda y economía para definir con claridad las acciones inmediatas para la descontaminación de las cuencas. Entonces esto es lo que se ha avanzado con presidente de la república y tiene que cumplirse los dirigentes. En 15 días nos convocan también a la ciudad de Lima, al palacio de gobierno, pero nosotros hemos ya adelantado que la reunión en Lima sea con ministros de economía. Aquí puede haber compromisos, pero ya hemos quedado ya que la reunión en palacio de gobierno tiene que ser con ministros de economía para cronogramar el presupuesto y la ejecución de proyectos de saneamiento básico, salud, agricultura, ambiente y descontaminación, educación y también en tema de transportes. Efectivamente que sí, la semana pasada nosotros estuvimos reunidos con ministros de vivienda, ministros de agricultura, al ver que no venía a Puno por el tema del aeropuerto. Hemos avanzado en, uno, con visibilizar el 83.5% de personas tienen metal pesado en cuerpo humano. Eso primero. En base a eso, los proyectos de saneamiento básico para solucionar, mitigar, remarar. Los proyectos de descontaminación, ¿no? Desde Río Torococha, Río Cuata y Lago Quiticata por 28 millones que actualmente lo están haciendo en su proyecto. Y al mismo tiempo también la irrigación de la unías. La unías que tiene que abastecer a toda la cuenca cuata y los distritos que están pues en el camino, ¿no? Así como Cabanillas, Cabana, ¿no? Acuboy está en camino. Y para que llegue a toda la cuenca cuata desde zonas bajas. Y al mismo tiempo también hemos pedido la implementación de este decreto supremo, la 037 MINAM. ¿Qué contiene ese decreto supremo? Para proteger a todas las personas contaminadas y expuestas a metales pesados. Ese decreto supremo tiene que implementarse y destinar presupuesto por cada ministerio. Bien.